El matrimonio, un compromiso dentro del cual dos personas se aman, se respetan, besito que va, besito que viene, se quieren, hacen proyectos, hasta que vienen las preguntas, ¿dónde estabas?, ¿dónde andabas?, ¿con quién andabas?, ¿a quién llamaste?, ¿quién te llamó?, ¿quién miraste?, ¿quién te miró? Hasta desconectarme de la sociedad. Lo mejor, ¿sabe qué? A mí, déjeme sana.